¿Cuándo se puede tratar a una mujer que está en periodo de lactancia? Si os fijáis en la imagen, fijaros lo que sería el estado natural, normal de una mujer que no está embarazada, con todas las vísceras en su sitio, los intestinos, el estómago, el hígado, etc. Y fijaros luego en todos los cambios que se producen a nivel visceral de esa mujer cuando lleva dentro a un niño. En el momento del puerperio, que es cuando realmente ya ha nacido el niño y será el momento del posparto, todas esas vísceras tienen que regresar a su sitio, tienen que volver a posicionarse, volver a colocarse. ¿De acuerdo? Principalmente el útero, que lo tenemos muy distendido, lo tenemos muy dilatado y que tiene que volver a su estado natural, a su estado normal. Eso suele tardar en torno a 10-15 días que todo se vaya colocando en su sitio. Y como habíamos visto en el vídeo anterior de diástasis, vemos que también se pueden producir problemas a nivel muscular y que se quede el abdomen distendido. Fijaros cómo es el proceso natural de recogida de lo que sería el útero. ¿Vale? Durante el primer día, justo después del posparto, estaría más o menos a esta altura. Y según van pasando los días, el útero se va colocando en su sitio. ¿Cuándo deberíamos de tratar a una clienta que ha tenido un posparto? Pues yo os recomendaría que lo hicierais a partir de los 10-15 días posteriores a lo que sería el parto. Debido a que todo este cambio visceral, todo este cambio hormonal que se está dando en la madre, y ahora hablaremos de la lactancia, se puede ver afectado y puede aumentar la sensación de dolor a la hora de trabajarla con el relaxion. A la hora de trabajarla con el binari, a priori no tendríamos ningún problema. Porque el binari no va a producir presión ni va a producir un estímulo demasiado fuerte en cuanto al tema del dolor. Al revés, incluso nos puede ayudar ese estímulo celular que vamos a meter a nivel interno, nos puede ayudar a regenerar, nos puede ayudar a que todo el tejido vuelva a suceder antes. En cuanto al tema de la lactancia, si volvemos aquí a esta diapositiva, en cuanto al tema de la lactancia, no hay exactamente ninguna prueba, ninguna evidencia de que el relaxion, o el trabajo a nivel mecánico que produce el relaxion, vaya a producir cambios a niveles hormonales. Si es cierto que ningún ginecólogo recomienda que te pongas una crema, como por ejemplo sería la crema termoactiva, pero ahora tenemos la alternancia que tenemos con el aceite. Entonces, si fuéramos a trabajar a una madre que está dando el pecho a su hijo y quiere atacarse, por ejemplo, su abdomen, pues en lugar de utilizar la crema termoactiva, utilizaríamos el aceite. Pero a priori con relaxion no habría ninguna contraindicación para poder utilizarlo tanto en el postparto como en la lactancia.